El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que ya está la lista de los 10 perfiles que se pretenden presentar al Ejecutivo Federal para integrar la terna de la que resulte el próximo titular de la Fiscalía General de la República. ¿Quiénes son los candidatos? Los 10 candidatos son Bernardo Batiz, Alejandro Gertz Manero, Bernardo Jaime González, Ernesto López Sauri, Eva Verónica de Givés, Marco Santana Montes, Luis Pérez de Hacha, Julio Ángel Sabines, Estela Cadena y Lizbeth Padilla Sanabria. Un fiscal que no esté detrás del escritorio, Roberto Bonifacio Montreal. Ávila detalló que este acuerdo se logró con el voto a favor de todas las fuerzas políticas, excepto la del PAN, quienes se abstuvieron como una decisión política de su grupo parlamentario. No habrá un fiscal carnal, enfatizó en que no habrá un fiscal carnal, así como que la autonomía del titular de la FGR está garantizada en la misma constitución política. Por lo que abundó, no hay forma de que haya un fiscal subordinado al Ejecutivo o al Legislativo. comparecen en el Senado aspirantes a fiscal general. El también coordinador de la bancada de Morena apuntó que buscarán que la discusión sobre este dictamen se lleva al Pleno de la Cámara Alta este mismo miércoles, por lo que lo presentarán en breve ante el Pleno para su consideración dentro del orden del día, como había adelantado ayer en Palacio Nacional. ¡Suscríbete al canal!